Para muchas de nosotres, eso que escuchamos recién fue la primera vez que escuchamos la voz de Camila Moreno, una canción que fue un batatazo, tanto en términos de propuesta musical, de la particularidad de su voz y sobre todo su letrística. Esa canción se hizo muy, muy importante en su momento y es parte del primer disco de Camila Moreno al mismo tiempo, que salió en 2009. Catorce años después, Camila Moreno está reeditando ese disco y está con nosotros acá en el estudio. ¿Cómo estás, Camila? Bien, ¿y tú? ¿Cómo están todos por ahí? Estamos bien. Y hablamos, Camila, hemos hablado un montón estos años, pero creo que no nos encontrábamos en estudio hace tres años, por lo menos. Sí, mucho tiempo. Pandemia entre medio. Sí, no, la intensidad y los sumas. Así que te agradezco mucho que hayas venido al estudio para hablar de esto, hablar de los próximos conciertos. Te estás presentando prontamente el 15 de julio en el Teatro Municipal de Valparaíso y el 22 de julio en el Teatro Oriente de Santiago. Y eso va a reunir, me imagino, desde el 2009 hasta ahora, ¿no? No, no, no. ¿Solo 2009? Solo es un concierto, casi que un concierto de homenaje al mismo tiempo y a Metium Cimbla. Ya. Son esos dos discos enteros, completitos. Mira. Bueno, entonces parto con lo que estaba pensando mientras escuchaba. Estuve escuchando de nuevo, ¿no? Con mayor atención lo que has estado haciendo ahora último. Lo último que sacaste fue esta canción preciosa con Andrea Echeverri. Y es muy curioso que una de las cosas que tú dijiste en esas entrevistas de ese tiempo, cuando estuviste nominada al Grammy, al mismo tiempo por tu primer disco, dijiste, para mí fue muy importante porque conocí tanta gente que admiraba de un batatazo, ¿no? Y entre ellas Andrea Echeverri, con quien colaboraste en tu última canción. Sí. Hablemos de ese salto en el tiempo, ¿no? Sí, bueno, es que con Andrea Echeverri fue muy bonito porque cuando me nominaron a los Grammy la conocí allá en Las Vegas, en la premiación. Y ella rápidamente me escribió un mail, me dijo, escuché tu disco y me encantó. Y se refería al mismo tiempo. Y fue, pucha, súper impresionante para mí que mi ídola me escribiera eso de mi música, ¿cachai? Y yo estaba recién partiendo y todo. Y bueno, en el siguiente disco, en el disco Panal, ella también colaboró en una canción que se llama Incendié, donde hizo como voces graves, donde no se nota mucho. Y la verdad, durante, desde ese momento hasta ahora hemos mantenido el contacto, hemos sido amigas. Cada vez que yo voy a Colombia la veo, voy a su casa. Hemos también tocado juntas en Chile, en Colombia, en México, en vivo. Y ahora fue como, pucha, esta canción que se llama Antes que el sol nos queme es súper, sobre todo la parte donde yo bajo la voz. Decían, necesito una voz grave. Según el tiro piensa, ah, ya tengo que pensar en un hombre. Y fue como, no, pues prefiero pensar en la Andrea que tiene la voz súper grave. Y nada, le dije, cántate esto. Y me dijo, sí, ya. Y fue súper rápido. Ya está. Ya está la canción, la pueden escuchar. Que, claro, nos ayuda a hacer el hilo, ¿no? Entre lo más reciente y lo más antiguo, que es al mismo tiempo del disco del que estamos hablando, de que se están cumpliendo 14 años, que se va a relanzar. Y se va a relanzar, lo estás, lo remezclaste, le hiciste cambios o básicamente tomaste eso y lo estás compartiendo de nuevo. No, lo que pasa es que el disco no existe hace 10 años, físicamente. Chan. O sea, ¿quiénes tenemos? Ese disco que desde el 2009 tenemos que cuidarlo mucho. Sí, exacto. Entonces, es un disco que se ha pedido mucho en tiendas y me lo han pedido mucho a mí por interno, en las tocatas, etcétera. Como, oye, el único disco que no tengo tuyo es este. Y es un disco que nunca existió en vinilo tampoco. Entonces, ahora que cerramos el ciclo de Rey, que se acabó la gira y se cerró, para mí se cerró un ciclo, como una primera temporada o una segunda temporada, ¿cachai? Entonces, fue como, bueno, en ese momento, 14 años después, sí voy a, sí tengo la energía y las ganas de tomar estas canciones y de tomar esta época y de revisar. Casi como un acto terapéutico igual, ¿cachai? Porque había... ¿Aló, Taylor Swift, dices tú? Dice que grabó sus discos. Ah, tuvo un problema con su sello. No era dueña de sus discos. Entonces, dijo, chao, grabo todo de nuevo. Y creo que grabó los primeros cinco discos. ¡Guau! De nuevo, así que los grabó. ¡Guau! ¡Qué paciencia! Sí, heavy. Pucha, sí. Yo quizá un poco eso. Es que había una energía en esa época que era muy alegre y esperanzadora. Por lo menos en mí y en mi grupo de amilles. Yo estaba metida en el teatro, en la danza. Tenía muchas bandas de distintos estilos. Folclor, electrónica, rock. Y de pronto hice al mismo tiempo un poco como arrojándome a algo, pero sin pensar que eso necesariamente iba a funcionar, sin ninguna ambición, en verdad. Y lo postulamos al sello azul, también como, bueno, probemos. Y todo fue así, ¿no? Y que es el sello azul y luego pasaron los Grammy y fue todo muy rápido. Sí. Entonces, de pronto yo me encontré con una carrera. Y en ese sentido fue súper mágico todo, ¿cachai? Porque veníamos de esa energía donde la magia era posible. Esa era mi manera de vivir en ese entonces, ¿cachai? Ah, la juventud. La ingenuidad. Sí, después vino la adultez y el daño. Y el 62% y todas estas cosas, ¿no? Exacto. Ahora, si hay algunas cosas que vimos al mismo tiempo cuando lo escuchamos la primera vez y cuando lo vimos por primera vez. Y yo no sé si te acuerdas, yo me acuerdo, que en esa primera entrevista tú me contaste que habían estado bordando el vestido con el que tú apareces en la portada, ¿no? Sí. Que es tú y tú unas amigas. O sea, es como que fue un gran, 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 gran trabajo de, me imagino que viene con la misma portada, con la misma foto. Sí. De esa, el arte, ¿no? Que está ahí. Y una cosa que ha caracterizado tu carrera no solamente es la cuidada propuesta sonora, sino que para ti es súper, súper, súper importante todo lo que tiene que ver ahora mismo, ¿no? Tu maquillaje, o sea, tiene que ver con cómo te performas delante. Los videos, bueno, Ray venía ahí con un, con un corto animado. O sea, hay, para ti hay una preocupación desde el inicio respecto a que tu arte no es solamente música. Hablemos de cómo se ha desarrollado eso también. Sí, yo creo que, bueno, yo vengo familiarmente y educada más desde el mundo del cine y de la televisión que del mundo de la música. Entonces, para mí el cine y los videos son un lenguaje que yo adopté muy chica con mi padre, que trabaja en el mundo audiovisual. Entonces, muy chica tomé una cámara, muy chica empecé a jugar, a hacer cortometrajes, por ejemplo. Muy chica vi películas muy de cine y arte, mucho Tarkovsky. Entonces, estaba muy nutrida del mundo del cine y de ese lenguaje. Entonces, creo que, bueno, es natural en mí buscar un lenguaje, que la música esté acompañada de lo audiovisual y que haya una narración en ello. O sea, yo creo que lo audiovisual, en este caso, está al servicio de la música, ¿no? Y el arte, el arte de los discos, la imagen en sí, está intentando retratar el sonido. Es como que tuviera una traducción visual de cómo está sonando el disco. Y en ese caso, al mismo tiempo, tenía colores rosados, tenía bordados. Y ahí, claro, hay todo un tema con la trenza y cómo estamos trenzados al mismo tiempo en este universo. Al seco orgánico también. Claro. Sí, había una cosa, pero también súper como filosófica, ¿cachai? Estamos aquí conversando y al mismo tiempo, en otro lugar, una persona está naciendo y en otro lugar hay una mariposa cruzando y todas esas cosas están sucediéndose al mismo tiempo y nosotros no lo podemos ver, pero somos parte igual. Entonces, eso me tenía muy obsesionada en ese entonces. Entonces, eso estaba relacionado, por ejemplo, con Julio Cortázar y cómo también mucha de su literatura tenía esta manera de pensar, ¿no? Como el espejo, somos todos uno, pero desde un lugar no tan hippie, sino que desde un lugar más existencial, ¿cachai? Y literario, en verdad. Entonces, claro, después vino un bordado que está en Obmetium Simbla y también está relacionado al tema de estar trenzados, estamos todos trenzados. Y ese al mismo tiempo también es casi como, podría pensarse como un efecto dominó, pero no, es más en el instante. Sí. ¿Cachai? Con las realidades paralelas que se están sucediendo. Exacto, exacto. Todo lo que está pasando ahora mientras la gente nos escucha, ¿no? Exacto. Imagínate, no sé, quizás hay alguien en su casa escuchando esto, tomándose un té o en este momento hay alguien escuchando en su auto y tiene pena. Y nosotros, sin saberlo, somos parte de... De esa escena. De esa escena. Y ellos o ellas, ellas, también son parte de lo que nosotros estamos haciendo, ¿cachai? Entonces, o incluso la gente que no nos está escuchando. Por supuesto, que también están haciendo muchas cosas. Ahora, eso estaba, como tú dices, en esa primera propuesta musical, pero también había cosas que, por ejemplo, Millones lo ponen muy bien. Y además me acuerdo, ¿te acuerdas que fue como mítico tu presentación en el festival de El Mue? Sí, de El Mue. Sí, ¿cómo olvidarlo? Es olvidarlo. Pero el tema es que no solamente tú te acuerdas, nosotros nos acordamos, ¿no? Porque fue... Ahí hay una cosa que también va a acompañar luego los siguientes 14 años, ¿no? Que tienen que ver con cierta rabia, con cierta desfachatez en términos de decir esta cuestión no. Y a mí me parece también, Camila, que es algo que hemos seguido viendo en tu trabajo. Mucha valentía. De decir, aquí yo no voy a hacer agenda, yo voy. Y me como las consecuencias de lo que estoy diciendo, me como las consecuencias de lo que estoy proponiendo. ¿Cómo evalúas eso hoy día? Bueno, gracias por decirme lo de la valentía. Ha sido difícil, la verdad. Sobre todo las últimas veces que he dicho cosas o he hecho cosas en el escenario y he salido como... Bueno, sobre todo porque las redes sociales, porque antes era distinto, la verdad. Entonces las redes sociales tienen una violencia y una hipermoralidad que por lo menos antes se mostraba de otra manera, ¿no? Ahora es mucho más invasivo. Claro. Entonces tú puedes recibir amenazas. Y eso me pasó. Entonces a la hora que empezáis a recibir amenazas y empiezan a hablar de tu familia... Sí, es como que para mí fue... Tengo que retirarme. El mundo está loco y yo, si bien no me voy a quedar callada, tampoco voy a ser parte de la estupidez que reina en este universo y la violencia que reina en el universo de las redes sociales. Pero no me arrepiento de lo que dije. O sea, sigo pensando lo mismo, ¿caché? Creo que, claro, que preferí una vía en este último tiempo de más silencio y más introspección en mi trabajo nomás. Y que tu trabajo habla, finalmente. Sí, exacto. Más que lo que tú puedes decir en una entrevista, lo que tú puedes decir en el escenario, etc. Más que el discurso está ahí en la obra, ¿no? Y de hecho estaba pensando a propósito de eso, ¿no? De una de tus canciones relativamente recientes, que es Hombre, que es una canción que a mí me encanta. Y además visualmente es maravillosa. Está el Naysa tal ahí. Sí. También en el video que lo queríamos mucho y le mandamos muchos besos. Sí. También hay una apropiación, desde lo positivo digo, ¿no? Desde lo negativo, de ciertos valores y de ciertas luchas, como el feminismo que ha sido muy importante para ti, también de la diversidad sexual, ¿no? Y preguntarte también por eso, por cómo eso tú sientes que en los últimos 14 años, que a lo mejor hace 14 años no estaba en el mismo tiempo, pero lo fuiste descubriendo también porque es parte del hacerse adulto, ¿no? Irse encontrando con las cosas que son importantes para una. Claro. Sí, en el mismo tiempo ha sido súper loco porque como he tenido que volver a tomar canciones que había olvidado, que había olvidado las letras, que había olvidado los acordes, ha sido como, oh, esto es como estar haciendo, como estar sacando las canciones de otra persona, ¿cachai? Pero también habían historias, por ejemplo, en ese disco para mujeres. Y yo lo ocultaba, o no lo hacía público, y también me lo ocultaba a mí misma, ¿cachai? O sea, por ejemplo, siempre que hago algo, que es una canción que está presente en ese disco, es una canción para una chica que me rompió el corazón, ¿cachai? Entonces, yo después del mismo tiempo, después de esa época, no después de ese disco, después de esa época, lo que hice yo fue como reprimir 100% mi bisexualidad, y me convencí a mí misma que era 100% heterosexual, y me cerré a las posibilidades de entender la fluidez del género. Y cuando me separé, y pasó Mala Madre, y yo creo que también Mala Madre, la investigación de Mala Madre tuvo harta responsabilidad en ese sentido, porque empecé a investigar de la Inquisición, de las brujas, de por qué hemos llegado a donde hemos llegado, de cómo hemos construido la sociedad que construimos, y del mundo de las ideas, finalmente, y la cultura, y ahí llegué también a la conclusión de cómo la creación del género es una idea más, una imposición más, y una creación del deber ser de las cosas. Muy Judith Butler. Exacto. Llegamos a Judith Butler. Llegamos a Judith Butler. Todo es performance. Eso, todo es performance, exacto. Entonces, finalmente, en rey, ya hay una libertad total, de sentirme merecedora de gozar, y merecedora del placer, no solamente del dolor, porque somos un pueblo muy relacionado y muy identificado con el dolor. Pero las mujeres más. Y más, total. Parte del mandato de género de la construcción, especialmente la mujer latinoamericana, tiene que ver con ser la mater dolorosa. Exacto. Y nos toca aguantar, y es como es lo que te toca, y es como que si el hombre te pega es lo que te toca, y es como toca aguantar, y eso ha sido, o sea, desde las vírgenes católicas hasta las protagonistas de la teleserie, ese es el mandato, ¿no? Luego, en esa lógica, en esa misma lógica de tus propios descubrimientos y cómo tú fuiste compartiendo estos descubrimientos a través de tu arte, a través de tus canciones, pero también a través de tus videos, a través de tus colaboraciones, a través de los diálogos musicales que estableciste con muchas otras mujeres a lo largo de tus últimos discos, que me parece súper fascinante también, llegaste a otro público. Sí. Hay un público que es mucho más joven que nosotras, que debe tener como 20 años menos que nosotras, que está mucho más cómodo con la fluidez de género, que se está haciendo preguntas distintas a las que nosotros nos hacíamos a los 20. Exacto. ¿Y cómo sientes tú que se relaciona esta reedición del disco y esta puerta, ¿no? A quien tú eras hace 14 años atrás, hace 15, cuando estabas preparando el disco, con esos nuevos públicos? Claro, justamente tuvo que ver con eso, con las ganas de tirar una cuerda entre las generaciones, ¿caché? Como, y de decir, bueno, la persona que hizo al mismo tiempo, si bien es otra persona la que hizo Rey, igual también es lo mismo, ¿caché? Exacto. Todas ellas habitan en mí. Exacto, exacto. Y las personas que llegaron a escucharme gracias a Rey, que son generalmente, general, gente más joven, 18 años, 20 años, que se puedan encontrar con este disco también, ¿caché? Y que, ah, Rey y al mismo tiempo sí tienen que ver. ¿Y qué te dice a ti? Como tú decías recién, me llama la atención, esto es como, estoy revisando las canciones y estudiándole y es como sacar canciones de otra persona. Sí. Pero, ¿qué has descubierto tú de la Camila que eras? Había muchas ganas de vivir, mucha inocencia, mucha esperanza, como esas ganas de comerse al mundo, así de, y también harto experimento en el sentido de, por ejemplo, las formas de las canciones, que son raras. A medida que esto se ha transformado en mi trabajo, yo he buscado incansablemente tratar de hacer cosas un poco más simples. Porque mi naturaleza es la complejidad. Entonces, las canciones están llenas de recovecos y cortes y es como, entonces es súper difícil de estudiar. Con mi banda que estamos preparando estos shows de Valparaíso y Santiago, es como, y en esta parte corta, y en esta parte se repita, pero esta parte vuelve a hacerlo. ¿Y cuántas veces son? Nueve. No, ocho. ¿Y no caes en la tentación de decir, bueno, pero cambiémosla, porque en total son mis canciones? Sí, pero también tengo ganas de tocarla tal cual. ¿Cachai? Porque la idea es que la gente vaya a cantar. Ahora, ¿el disco están regrabando las canciones o rescata hasta el máster? Rescata el máster. Ya. Sí. Entonces, la gente que no va a escuchar, va a escuchar lo mismo que yo tengo en mi casita. Sí, pero con algunas sorpresitas. Ya. No siempre, ¿cachai? Hay alguna, es lo mismo, pero no es exacto, igual es actual. Ahora, igual tú eres más virtuosa que hace 14 años atrás. Sí. Entonces, me imagino que también está, por eso, puesta, no digo desde un lugar malo hasta tentación, sino como este juego de decir, bueno, y si le damos una vuelta, no a esto. O sea, no sé cuántas veces he cantado millones, millones. Millones, bueno, pero no la canto hace muchos años, porque también estaba muy cansada. Claro. Muy agotada de cantar esa canción, en todo sentido. Es una canción que no podís cantar así, así nomás. No, pues es una canción furiosa. Sí. Me imagino que es una descarga de energía poderosa. Mucha, mucha. Entonces, es una canción que tengo ahí hace rato y siempre me la piden, ¿cachai? Como, no, no la voy a tocar. Que además yo creo que la gente la quiere cantar contigo. Claro. Es como tenemos, esa letra hace tanto sentido, lamentablemente, ¿no? Esa letra sigue haciendo tanto sentido y esa rabia que tú pones ahí. Ahora es difícil. Yo estoy muy pegada también con, por supuesto, la versión original que acabamos de escuchar, pero también la versión que sacaste con la Natalia, con el de Benito rapeando. O sea, es como, también es una joya, ¿no? Y fue muy apropiada para el 2019, ¿cierto? Y para las tesis y para todo el proceso así como potente de las mujeres sacando la voz también. Sí. Bueno, de hecho, gracias a la Natalia, pude volver a tocar esa canción por un tiempo, ¿cachai? Como que me volvió a tener sentido y se reinterpretó, se reinterpretó millones, como millones de mujeres. Claro. Y además, ya no hacia el capitalismo, sino hacia el patriarcado. Exacto. Que sabemos que están sobre igual mano. Exacto, exacto. Y así, por ejemplo, tu mamá te mató, también adquirió un nuevo sentido con respecto a la identidad de género, ¿cachai? No sé cómo pude estar intentando ser otra cosa, no sé cómo pude pedir un poco de amor suplicando, voy a empezar a soltarte. Es como un proceso de liberación con respecto a la identidad. Ahora, es hermoso, o sea, no sé si te pasa, pero tú me lo contaste y yo me emociono porque pensé que hermoso encontrar que te dijiste cosas. Sí. Que no sabías que te estabas diciendo. Sí, no, es impresionante. Es que es como, es mágico, po. Ahí está la magia real que uno tuvo a los 20 años y fue perdiendo por la adultez y los golpes del mundo, pero la magia profunda sigue prevaleciendo. Sí, sí, po. Y además me parece linda la mezcla, ¿no? De encontrarse con la yo del pasado y decirle hola, bienvenida, te doy la mano y hagamos cosas juntes, ¿no? Exacto. Bueno, Camila Moreno se va a estar presentando el 15 de julio en el Teatro Municipal de Valparaíso y el 22 de julio en el Teatro Oriente de Santiago con estos conciertos especiales y van a poder ahí mismo y ya el disco va a estar ahí para comprarlo en vinilo. Va a estar el disco el 15 de julio en Valparaíso, sin duda, y el 22 también. Por fin. Sí, pues, qué emoción. Físicamente. Qué emoción. Sí, bacán. Ya, pues. Entonces, les dejamos ahí la invitación hecha y también, por supuesto, para que, si ustedes no lo tienen en su poder, bueno, vayan a Spotify. Está en Spotify el disco, ¿no? Está en Spotify. Pueden ahí irse preparando, cantando las canciones para lo que vean y, por supuesto, escuchar todo el trabajo que desde entonces ha hecho. Camila Moreno, Camila, tremendo placer tener en el estudio. Igualmente. Tanto tiempo. Ojalá se repita. Sí, lo vamos a hacer más seguido. No tan... No tan lanzado. No tan largo en la historia. Sí, bueno, aquí siempre eres bienvenida. Nosotros tenemos que irnos despidiendo el programa. Vamos a estar a las 5 con Carlos Cabezas. A propósito del nuevo single de Lo del Estado Doméstico. Mándale saludos. Le vamos a mandar saludos. A las 5 en Radiopolis y también vamos a estar conversando de cine con Alejandra Pinto. Y el semáforo vuelve mañana. Que estén bien. A las 6 en Radiopolis y también vamos a mandar saludos. Gracias por ver el video.